Amigos, en el martes seguimos con nuestra jornada informativa, nos encontramos en estos instantes con el representante del Comité Multisectorial de los Pobladores Chavocinos, Nemesio Laredo, que va a anunciar una marcha por la paz en el Distrito de Chavo. Escuchemos. Valga la redundancia. Todos los actos que creo que todos conocen, que ha estado pasando en diciembre y en enero, y eso no representa a la población de Chavo. Es un grupo de dirigentes que protestan de esa manera, ¿no? Creo que Chavo no es el sentir de Chavo los temas y los actos vandálicos, ¿no? Por eso es que la sociedad civil se ha levantado y va a poner también su protesta, pero de forma pacífica, ¿no? Esa es la idea. Vamos a protestar de forma pacífica. Mucho se ha hablado de que puede haber temas políticos involucrados en esta situación de las protestas y todo en los piquetes de Chavo. Sí, hay información que se maneja que ellos estarían financiados, ¿no? Por algún tema político. Hay algo político detrás de esto, ¿no? Porque, mira, si nosotros tenemos que trabajar todos los días para poder subsistir y ellos que no trabajan un mes, no sé de qué viven ellos, ¿no? O tendrán muchos ahorros. O alguien les financia, ¿no? Para que ellos puedan subsistir, ir a Lima, viajar y estar sin trabajar muchos días, ¿no? ¿Usted ha tenido de repente alguna reunión con el señor Antirrequejo? Porque él, bueno, ha sido vocero de varias manifestaciones y protestas que se han dado. Mira, personalmente no lo conozco. Le he escuchado que ha declarado en varios medios, pero no lo conozco personalmente. Yo vivo en Chavo más de 35 años y no lo conozco a él, digamos. No lo conozco, sinceramente, no lo conozco. Pero sí sé que es un dirigente que ha aparecido y está liderando estas marchas que tienen derecho a protestar, créanme. Eso la población lo tiene claro. Los que no tienen derecho es a involucrarnos a toda la población y decir que la población es la que quiere protestar, que la población quiere cerrar la Panamericana y que la población quiere incendiar una comisaría, que la población quiere quemar esto. No, 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 no. El señor Antirrequejo está muy equivocado. Que él dirija a ese grupo de personas y que ese grupo de personas hagan actos vandálicos es responsabilidad de él, no la población de Chavo. Bien, señor Nemesio. Algo importante también es que usted menciona de que no están de acuerdo con ese tipo de manifestación, pero ustedes también exigen la renuncia de Dina Boluarte. Sí, es un sentir, creo, y un consenso de toda la población de Chavo que la presidenta Dina Boluarte debe renunciar, ¿no? Debe renunciar y así creo que habrá elecciones lo más pronto posible, ¿no? Es un sentir a toda la población. Creo que nadie se puede, no podemos ser ciegos ante eso. Creo que la responsabilidad política y social de Dina Boluarte debe ser asumida por ella y debe renunciar para pasar a otro capítulo en la historia, ¿no? Y tener unas elecciones otra vez y poder que la población también seamos cautos en poder elegir bien esta vez, ¿no? ¿De cuántas personas hablamos que estarían participando en esta marcha el día jueves? La convocatoria es masiva. Se espera de 2.000 a 4.000 personas que asistan ese día porque va a salir la población en sí. Esta vez va a salir la población de Chavo. No la que Andy Requejo llama población, porque no se incluye a la población, pero no es la población de Chavo en sí la que sale a hacer esas etiquetas. ¿De repente piensan venir a Trujillo con esta marcha? Por ahora se está concentrando en Chavo y estamos invitando a toda la región que asistan ese día, a la prensa nacional y local, que asistan ese día para que vean la respuesta de la población. Y si esto se amerita más venir a la región o a Trujillo a protestar, lo haremos, ¿no? Porque hay en Chavo muchas demandas también que Chavo necesita. Se hará eso también. ¿Cuánto sería el punto de concentración para esta marcha? Para esta marcha el punto de concentración es en la Plaza de Armas de Chavo el día jueves 16 a las 4 de la tarde. Les invitamos a toda la población, a toda la provincia, a toda la región que asistan a la Plaza de Armas de Chavo. Jueves 16, 4 de la tarde, Plaza de Armas de Chavo. Bueno, amigos, estas han sido las declaraciones de Nemesio Lareo, quien es el representante del Comité Multisectorial de los Pobladores de Chavo, quien está anunciando para el día jueves una marcha por la paz. Y han anunciado también que es a favor de la renuncia de Dina Boluarte. Sin embargo, sin embargo, está en contra de las manifestaciones que se venían generando de forma violenta en este distrito. Seguiremos con más información desde otro punto de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.